¡Un aplauso, niños! ¡Hola! ¡A ver si conmigo ahí! ¡Un pezito! ¡Hola! 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 ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Una cálida! ¡Felizzo! ¡Otra vez! ¡Ole suerte! ¡Ahora sí! ¡Una cálida! ¡Felizzo! ¡Bravo! 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 ¡A ver, niños! ¡A ver, niños! ¡Bravo! 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 Bueno, ahora... I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I ¿Va a perder? ¡Pabrita de lado! ¡Aquí es uno! ¿No? ¿Es más grande? ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Aquí le da un aplauso a Fabrita! ¡Un aplauso! ¡Bueno! ¡Aquí! ¡Una! ¡Dos! ¡Aquí! Tenemos que plantar esta voz que sabe que se puede. ¡Y a la una! ¡A la dos! ¡Y a la diez! ¡Bien! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A ver otra vez! ¡A ver! ¡Esta! ¡Uno! ¡A dos! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Bien!